Hoy quería hablar sobre los yoga absurdos de Pantayali. ¿Qué son los yoga absurdos de Pantayali? Es un texto que escribió Pantayali que habla sobre yoga. Tiene 195 aforismos y cuatro apartados, ¿no? Pero habla sobre yoga, el Raja Yoga, todo relacionado con el yoga, ¿no? Y, bueno, Pantayali nació en Cachemira, bueno, donde vivía la madre. Ahí nació Pantayali, ¿no? No sé si en Cachemira, que es una parte de la India, o en otro pueblo donde vivía, ¿no? Y, bueno, es un maestro hindú que escribió los yoga sutras, unos textos, y habla sobre el yoga, el Raja Yoga, en concreto, ¿no? Tiene 195 aforismos, aunque algunos textos hablan de 196, pero la verdad es 195, tiene cuatro apartados, y, bueno, es una cosa muy importante entender esto de los yogas sutras, porque en el yoga es muy importante ponerlo a la práctica. Ponerlo a la práctica porque el yoga no solamente hace postura, pranayama y meditación, es mucho más que eso. Hay que entender todos los textos de yoga para ponerlo en la práctica. Es muy importante. Y un dato muy curioso que según Pantayali, habló sobre lo que es el yoga, ¿no? La definición del yoga, ¿no? Y voy a leer, ¿vale? ¿Qué es el yoga? Bueno, según Pantayali, dice así, el yoga es la actitud para dirigir la mente exclusivamente hacia un objeto y mantener esa dirección sin distracción alguna. El objeto puede ser concreto, externo a nosotros, o bien parte de nosotros, puede ser un campo de interés, un concepto o algo que sobrepase el nivel del sentido, como Dios, por ejemplo. Eso sería una definición que según Pantayali es el yoga, ¿vale? Y bueno, quería comentar todo esto, ¿no? De lo que es el yoga sur de Pantayali. Es muy importante, como existen muchos textos en el yoga, es muy importante ponerlo a la práctica, ¿vale? Y bueno, quería comentar este libro, ¿vale? Yo he dado suerte de Pantayali. Y que Pantayali, como ya he dicho, nació en Cachemira, aunque vivía donde vivía la madre, que yo creo que ahí es donde nació. Y son unos textos que se remontan, no sé si antes de Cristo o después de Cristo, pero se remontan sobre esa fecha, ¿vale? Aunque el tema de la fecha, cuando nació, si antes o después de Cristo, está un poco confundida, ¿no? Porque yo no sé si nació Pantayali antes de Cristo o después de Cristo, pero ahí hay mucha confusión, pero nació sobre toda esa fecha, ¿no? Y bueno, cabe decir que que nada, que Pantayali es un maestro hindú, sino no escribir los textos de yo a Pantayali, ¿no? los textos que escribió él, ¿no? Y bueno, si queréis apuntar el libro, como el libro, si queréis comprarlo, ¿vale? Este es. Hemos explicado un poquito sobre la definición del yoga. Claro, hoy en día existen muchos conceptos del yoga. cada uno mira Pantayali como ha definido el yoga. Hoy en día existen muchas definiciones y muchos conceptos, pero el yoga es yoga, es el cuerpo y la mente. Y claro, hay mucha confusión en el yoga. La gente piensa que el yoga es pilates, mentira. El yoga es cuerpo y mente. En fin. En fin, chicos. Espero que hayas aprendido algo, un poquito esta clase breve de filosofía. Namasté y gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!